¿Cuál es la lógica de los recortes al presupuesto? El programa más afectado es el Seguro Popular, que brinda servicios de salud a 57 millones de personas. También se hicieron ajustes importantes al Programa de Infraestructura Indígena y al Programa Nacional de Becas. La prioridad del gasto público debería ser que los recursos que aportamos, como lo son nuestros impuestos, se vean reflejados en el retorno de beneficios económicos y sociales a la población. Así que nos dimos a la tarea de analizar en dónde se está recortando el gasto y en qué rubro se está aumentando. Encontramos que, por ejemplo, en la primera mitad de la presente administración se incrementó el gasto en sueldos y prestaciones del gobierno federal en 29.231 millones de pesos, que es equivalente al primer recorte anunciado. Dentro de los conceptos que más aumentaron están las remuneraciones al personal eventual, que considera sueldos y honorarios del personal temporal con 3.400 millones de pesos. Asimismo, aumentó el pago de estímulos a servidores públicos por eficiencia, desempeño y productividad 1.160 millones de pesos. También se incrementó el gasto en otras prestaciones, que incluye indemnizaciones, asignaciones adicionales al sueldo y prestaciones contractuales como vales de despensa, gastos para eventos y ayuda para renta, por mencionar algunos. En esto se gastó 6.050 millones de pesos más que en 2012, equivalente al 93% del recorte que se notificó en junio al Seguro Popular. De hecho, la suma del incremento en otras prestaciones de los seis ramos que mayor aumento tuvieron en este rubro, equivale al recorte del Programa Nacional de Becas. Hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ponga más atención en el manejo de estos rubros y que analice si no estamos sacrificando gasto útil por gasto superfluo. Para consultar nuestro análisis completo, entra al blog de México Evalúa en animalpolitico.com. Y para darle seguimiento a nuestras investigaciones, ingresa a nuestro portal.